Tú eres una perra que sí vale caro, eh Dicen, yo, ey, fuck Con más ropa Jordan que es formal Para hablar se tienen que informar Se cerró el caso con todos los papeles en limpio Me lo tienen que confirmar Baby, dulcecito, maderal Me dice que soy fenomenal Y aunque el tiempo no se pare No va de ninguno que lee esa felicidad Si conmigo ya conoce el trap Me enseñe a José a ser leal Si soy un de Luca, tengo y los de Ale Marcados son los genes de mi papá Tanto que roncan o clavan por un line Yo sigo mi vida, mi ruta, mi line Si ya es el camino que voy a caminar Todos los dientes yo me voy a laminar Y no de oro, sino de blanco Perla como lo de Brad No voy a usar esos que usan todas Hasta que me alcance para el BB es real Siendo sincero, pude ir a frontear Pero cuando flipen los negocios que se me vienen Me voy a poder comprar más La bolsa marcada o la tengo estudiada Me dicen ruso tenés que parar Que obsesionarte tanto te hace mal Pero cuando me meto cosas en la mente No hay forma de que me la pueda sacar Como ella cuando quiere chingar Que encima no la puedo bajar Y yo esta nota no quiero bajar El sonido los caco, el sonido es fugar Fugar, 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 fugar Tengo oro, no bronce, metí una entrada de los catorce Mis negros no tuercen, esto no es fácil, esfuercen Ey, pónganse ágiles, no frágiles, que espabiles No pagiles, días hábiles, todos los del mes espabilen Débiles, sou bleste y destreza en el deal el 10 Sou bleste y destreza en el deal el 10 Gracias por ver el video